Pues estoy muriéndome de amor La soledad de acá no tiene solución Las horas de cárcel me pasan si no estoy con vos Por eso yo te doy toda la vida Por eso yo te doy mi corazón Así es que vos sos la nueva empleada Roxy, señora para servirla Bueno, yo soy... Paula, la hermana de la señora Leticia Ay, ¿cómo lo sabés? Ah, me lo dijo María, yo soy amiga de María, ella me trajo Usted tiene una hija, Miranda, que tiene unos ojos divinos Sí, bueno, veo que María te informó muy bien Ya que sabés todo de si me tenés idea si mi padre va a bajar a cenar ¿El señor Gerardo? Sí Ay, la verdad es que no lo sé, pero enseguida se lo puedo averiguar Bueno, muchísimas gracias Sentate que ya va a estar la comida ¿De qué nombre? Veo que vamos a salir Sí ¿Y se puede saber con quién? Con Alejandro Y te pido que no opines Yo soy tu madre, Miranda Y tengo que opinar Yo te pido a vos que no te enojes Porque si yo lo hago es por tu bien Porque te cuido Lo que pasa es que a veces Me olvido que sos toda una mujer ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto Ya sos grande Y tenés derecho a tomar tus propias decisiones Yo toda mi vida le reproché a mi padre Que no respetaba mi forma de ver la vida Y yo creo que con vos Estoy haciendo lo mismo Y no quiero Me encanta que me digas eso Y a mí me encanta que estemos bien Y juntas Como en los viejos tiempos Y de verdad Te deseo que te vaya muy bien con este chico Chin 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 El señor Gerardo No va a cenar esta noche Ah, entonces se lo voy a avisar a la señora Paula Yo me voy a encargar de avisarle a la señora ¿Y entonces yo qué hago? Lo que corresponde a una mucama Servir la mesa Ah, lo que usted ordene Mira, mi hijita Por esta casa pasaron miles de mucamas Y yo las elegí una por una Si hay algo que no soporto Es tener una mucama que yo no elegí Pero a mí me eligió María María no es nadie en esta casa ¿Y la señora Leticia estuvo de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo Anda, serví la sopa Y tené en cuenta Que te voy a estar mirando con este par de ojos Y una sola falta que hagas Va a ser la excusa perfecta Para que te eche a patadas Anda Serví la sopa Y acordate que Una gota Una sola gotita Sobre la mesa Y te espero a la calle Tío, está todo de 10 Es impresionante esta fiesta No puedo parar de comer La fiesta es increíble Hacés muy bien, ¿eh? Comés y disfrutás ¿Eh? Seminarista Porque esta para vos Puede ser la última cena Si no le decís toda la verdad mañana a mi sobrina Vos que sos religioso Lo vas a entender Si mañana no hablas Te crucifico Tío, por favor No me hables así Dejá de decirme, tío Porque si no, te voy a crucificar hoy No me convendría ir esta misma noche A ser de toda la verdad Mirándome Te estás divirtiendo, ¿no, María? Sí, está linda la fiesta Muy linda Sí Así que vas a empezar a estudiar Sí Quiero terminar la primaria ¿Para qué? Digo ¿Para qué te puede servir a vos terminar la primaria? Bueno, no No sé Si puedo estudiar A mí me gustaría ser mejor ¿Mejor? ¿Para qué? Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esa historia de amor Luna salvaje Dame la llave Para abrir la llave Para abrir las puertas De este cruel secreto Que negró mi corazón Escapemos del infierno De este mundo Para vivir el sentimiento Más profundo Luna salvaje Sobre el paisaje Sobre el paisaje Sos el retrato De este viaje Sin final Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esta historia De amor Luna salvaje Dame la llave Para abrir las puertas De este cruel secreto Entendeme, María Por favor Yo no estoy en contra De que vos estudies Pero Bueno, en tu situación En vez de ir al colegio A lo mejor Te serviría hacer otra cosa ¿Qué cosa? ¿Sabés coser? Sí Bueno, costura Por ejemplo Es una cosa Pero si decís que ya sabés No Peluquería Sería ideal Para una chica de tu clase Además Te ayudaría a ganarte la vida Una vez que Bueno, una vez que Terminemos con nuestro arreglo Mire, señora Para mí es Es importante estudiar Me parece que el colegio Nos sirve a todos Seamos como seamos No, no, no No Voy a apagar la vela No, primero los tres deseos Ah, bueno Voy a decir los deseos No se dice, no desea, no, es para la suerte. Pero si son los deseos de todo el mundo. A ver. Primero, mujeres. Bien. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Mujeres. Y tercero, mujeres. ¡Buenos, Lichito! ¿Otra más? Gracias. Suficiente, gracias. Yo no tomo sopa, ¿eh? Ay, no sabe cuánto se lo agradezco. ¿Cómo? No, nada, permiso. Sí. Buenas noches. ¡Buenos, Lichito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pierna de la cota. ¡Vamos, todavía, vamos! ¿De dónde sacaste guita vos para hacer apuestas tan fuertes? Es que... con una indemnización. ¿Qué indemnización? Si vos nunca durás ni un día en los laburos. Es que uno tiene sus curritos, su negocio también, turco. Bueno, ¿seguimos? ¿Somos hermanos o no se achica? ¿Che, Oso? Sí. Servile algo a Juevacito. Parece que hoy está de suerte. Cortá. Eh, tráeme otro ovejito. Tomá. Tomá, tío. Adiós. En un segundito estoy con ustedes, chicas. No me extrañen, enseguida vuelvo. Bombones. Chao.